Leímos hace minutos nada más el comunicado firmado por Rosario Lufrano, Presidenta de Radio y Televisión Argentina, a partir de este suceso que ha generado una investigación, la extracción en efectivo de millones de pesos. Sí, irregularidades administrativas están investigando justamente las responsabilidades y hay otro comunicado en este caso por parte del Directorio de Radio y Televisión Argentina. Lo compartimos. El Directorio de Radio y Televisión Argentina aclara la opinión pública. Ante información inexacta brindanda a la opinión pública, el Directorio de RTA informa que sus integrantes recibieron un mail el día 8 de marzo a las 23.08 por parte del Director de Asuntos Legales, que daba cuenta de una ampliación del orden del día de la reunión a celebrarse el 10 de marzo siguiente, a fin de informar respecto de una denuncia recibida en el día de ayer por correo electrónico, como así también de las medidas que se adoptaron inmediatamente al respecto en el día de la fecha. Se omitió mayor nivel de detalle por la reserva que requería el caso. El miércoles 10 de marzo, durante la reunión de Directorio 108, la Presidenta de RTA, Rosario Lufrano, dio cuenta al Directorio del MECL Anónimo recibido en la casilla de su Secretaría Privada el domingo 7 de marzo con una serie de denuncias de hechos ocurridos en la televisión pública. La Presidenta explicó que a partir de sus propias averiguaciones comprobó la verosimilitud de lo detallado en el correo electrónico, que ante lo ocurrido la Presidenta explicó que el 9 de marzo logró recuperar todo el dinero en cuestión, tanto en efectivo como en facturas, en caso de las compras que se habían efectuado, de manera que aseguró que no existe faltante de un solo peso del presupuesto y los recursos públicos que utiliza RTA. Que de inmediato se solicitó una auditoría interna, se notificó al personal la existencia de regularidades y la realización de la auditoría y se resguardaron las cámaras de seguridad que debieron dejar registrado lo ocurrido. A su vez, en la misma reunión de directorio, la Presidenta firmó la resolución, ordenando la sustanciación de una investigación sumaria. El directorio, en unanimidad, tomando en ese acto conocimiento de lo ocurrido a partir de la explicación brindada por la Presidenta, requirió que se establecieran todas las responsabilidades del caso, que la auditoría recuperara los expedientes electrónicos de origen para la emisión de la orden de pago, que de ninguna manera puede autorizar retiro en efectivo. El directorio, en pleno, requirió que se estableciera la cadena de firmas y controles de la Dirección de Administración y Finanzas, como así también de contaduría y tesorería, y además solicitó que la investigación sumaria estableciera todas las responsabilidades del caso. Por otra parte, respaldó la inhabilitación del funcionario responsable y solicitó a la auditoría que recomiende cambios urgentes en los procedimientos para evitar que se repitan hechos en el futuro. El auditor explicó las notas ya enviadas con las solicitudes en ese sentido y, por último, se respaldó el accionar inmediato por parte de la Presidenta de RTA en pos del total esclarecimiento de los hechos calificados de graves y rechazados de plano que estaban siendo informados y que el directorio desconocía en su totalidad. El directorio expresó la necesidad de aclarar con urgencia lo ocurrido y que no vuelva a reiterarse. Por su parte, en el día de la fecha, se tomó conocimiento que la presidenta del directorio de RTA, Sociedad del Estado, presentó una denuncia ante la Justicia Federal a fin de que se investigue la posible comisión de delitos y, al mismo tiempo, hizo saber de ellos a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Firman Alejandro Verano, Erika Schmocker, Cintia Otaviano, Marcelo Romeu, Eliseo Álvarez y Rosario Lufrano. Lo dicho entonces, esas firmas, quienes componen el directorio de Radio y Televisión Argentina.